Voy a decirles cantando la pena que yo llevo y que me hace mal Porque un canto va llenando a mi alma le da vida y felicidad Yo quiero que ella me quiera por eso es que mi queda la traigo aquí Mis lamentos, mis heridas no encuentran la salida y voy a insistir Tan sufrido corazón, tan bueno y lo duro que le han dado No puedo esconder el dolor, muero si yo le estoy adorando No puedo esconder el dolor, muero si yo le estoy adorando Ahora que vaya al valle voy a pedirle al santo patrón Que ayude a su devoto por favor, yo necesito de tu salvación Si no me vuelvo loco, hombre, si no me vuelvo loco El cazador se fue y no trajo nada, volvió solito a su viejo boío Cuando a su casa yo voy, a mi me descansa el alma Cuando a su casa yo voy, a mi me descansa el alma Y el trato que me ha dado no es el mejor, aunque lleva por dentro un buen corazón Mi vaina no es de piedra, hombre, mi vaina no es de piedra, hombre Yo me muero por ella Por el gran pedermanista, Robert Martínez Canta trovador tu pena, que el mundo se dé cuenta de tu dolor Porque el que sufre callado, dos pedas va cargando en su corazón Yo la quiero con el alma, mujer de mi esperanza, con quien soñé Y el silencio a mi me mata, y un día en una parranda me desahue Y al festejar mi canción, sentí que el corazón me temblaba No aguanté la tentación, corrí a dársela de serenata No aguanté la tentación, corrí a dársela de serenata Linda universitaria, llega y me mira, luego se va Levanta su mano y me dice adiós, de nuevo tristeza ahí en el cantor Y eso me causa pena, hombre, y eso me causa pena Le estoy llamando pero estoy sufriendo, y eso es lo que no entiendo del amor Vuelve y canta el trovador, su guitarra lo consuela Vuelve y canta el trovador, su guitarra lo consuela Y hasta una plata ajena ya me bebí, aunque sin ser mi novia yo soy feliz Que tal cuando me quieras, hombre, bendita plata ajena ¿Dónde serás mi compañera? ¡Eudario rellena! ¡Eudario rellena! ¡Eudario rellena!